En el mundo cada vez más personas sufren de cáncer y las proyecciones no son alentadoras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 14 millones de personas son diagnosticadas cada año y la cifra de nuevos casos se incrementará en un 70% para los próximos 20 años. El problema es aún mayor en América Latina y el Caribe, donde el cáncer es una de las principales causas de mortalidad, ocasionando más de 600.000 muertes al año y se espera que aumente hasta en un millón en 2030. En Colombia cada año se diagnostican 71.000 personas con cáncer. La cifra viene creciendo y no estamos preparados para ello. El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo cambiará la historia de atención sobre el cáncer en Colombia. Este centro tiene como principal función coayudar en las políticas públicas. La prevención temprana es una prioridad. Todavía tenemos rezagos importantes para garantizar el acceso universal de la población a los tratamientos del cáncer. Y esos rezagos hacen que sea necesario pensar en cómo el país va a proveer nuevos servicios, servicios de mejor calidad y servicios que logren cubrir la población. Es un proyecto que va a tener un impacto multidimensional para la medicina en Colombia. No solo desde el punto de vista de la práctica médica, que va a ponerla en un estándar superior, sino de la posibilidad que permite integrar en un solo ambiente físico la mejor tecnología, el mejor recurso humano, los mejores medicamentos. Y la suma de esas tres cosas, desde el punto de vista del valor que produce la atención en salud, no tiene igual. No solamente hacer un centro de investigación y un tratamiento de un altísimo nivel técnico, que por supuesto lo será, dentro no solo de América, sino de todo el mundo, sino un plus, un trabajo extra, que es lo que lo hace diferente a tantos otros hospitales. El proyecto busca áreas lúdicas, de reunión, las salas de espera buscan que no se interrumpa la vida diaria de tanto pacientes como acompañantes. Fuera de volverse el centro de tratamiento de investigación sobre cáncer más importante de la región, pretende ser un hito arquitectónico con un estilo contemporáneo. Por eso se abre como dos alas, dos manos, yo haría esta analogía, dos manos que se abren, que no solamente acogen al visitante, que reciben a quien ingresa en el hospital, sino que se abren también significativamente hacia los cerros y hacia las pistas para todos los residentes y pacientes. El único centro en Latinoamérica que hasta ahora ha sido diseñado para ser acreditado como Comercio Cancer Center, lo cual hace posible que esto pueda hacerse en un plazo relativamente corto. Espero en la región se den cuenta y ojalá lo repliquen. Esto no es un tema que lo queremos solo para nosotros, no, la idea es que esto sea un ejemplo para todo el mundo. Es un sueño que el Dr. Sevento tenía hace muchos años, hoy estamos haciendo posible que sea una realidad. Que es un proyecto con vocación de servicio. Esto es un llamado para otras empresas a que se vinculen al mismo y desde su experiencia potencialicen lo que este proyecto va a representar en los próximos años para Colombia. El legado de este proyecto es ser un hospital para todos. Seguramente va a dar la posibilidad de que el nombre de Colombia empiece a sonar de alguna manera, de manera relevante, en la investigación en cáncer a nivel mundial. Este es un gran legado para Colombia y para Bogotá, donde tendremos un referente a nivel regional en investigación, en diseño, pero además una política incluyente, donde todo colombiano tenga la esperanza de acceder al mejor tratamiento y a la mejor tecnología. Creemos que es un proyecto que va a generar una discusión muy positiva en cómo se presta el servicio, tanto para pacientes como para los acompañantes, los familiares y para los empleados. Es un sueño de una persona con una visión enorme, con una capacidad enorme y que desde siempre pensó y tenía claro exactamente que tenía que ir en ese sitio. Ese sueño hoy hace que esté representado en un proyecto arquitectónicamente que se va a distinguir mucho en la ciudad, que va a tener muchos elementos de referencia, no solo en la ciudad, sino en el país e inclusive yo me atrevería a decir en Latinoamérica. El CETIC es un proyecto muy importante porque primero parte de un legado, parte de un legado del doctor Luis Carlos Sarmiento, un legado basado en su filantropía y su generosidad. Pero más importante que eso es cómo él, en la misión y la visión que le plantea para fundar este centro, establece sobre todo una inmensa base social. Este es un proyecto y lo define como un proyecto de naturaleza social que no solamente está dirigido a la población más rica, sino a toda la población colombiana. Es decir, es social en su esencia. Este efectivamente es un legado que comienza y una esperanza que avanza gracias a un sueño de mi padre que inició hace más de 30 años. Un sueño del que tenemos el honor de hacer parte muchísimos de los que estamos acá. Y en nombre de mi padre quisiera agradecerles a todo el equipo nacional e internacional que han puesto su corazón en este proyecto desde el día uno. Gracias por ver el video.